Lo que comenzó como un meme, terminó atravesando la realidad, hasta el punto de convertirse en un hecho. Sean bienvenidos al Top 10 Juegos que Pesan Menos de 1 Megabyte. Comenzamos el Top con un juego delicioso, Eggnog Plus. Un juego multijugador, o sea que se puede jugar entre dos personas, con mandos o con el teclado. Dispondremos de una decente calidad de escenarios que por cierto, están diseñados de una forma exacta. Y nuestro objetivo será llegar hasta la punta del escenario enemigo. Y a la vez, tendremos que evitar que el contrincante nos haga lo mismo, usando espadas o bien a puño limpio. A lo macho, papi. Un videojuego espectacular, que nos va a dar muchísima diversión. No tiene pérdida, en serio. Pesa menos de un megabyte, maldita sea. ¿En serio vas a desaprovechar la oportunidad de descargar esta huevada y ver si te gusta o no? ¡Vámonos, pibe! ¡Es un juegazo! ¡Vámonos, pibe! ¡Vámonos, pibe! ¡Vámonos, pibe! ¡Vámonos, pibe! Los juegos nostálgicos no nos van a faltar en el top Prueba de ello es el sensual Doom Que viene para traernos un poco de nostalgia Y nos la inserta en el orificio anal Para los de la vieja escuela no hay mucho que decir Porque es Doom, nena Bueno, y sin embargo Para los que no tienen idea de este título Comentarles brevemente que es un shooter ambientado en Marte En el que supuestamente luego de un experimento fallido Se ha abierto un portal que trae a seres del inframundo El objetivo será abrirse paso entre los enemigos nivel a nivel Número 8 TORES DAVES Este es un juego con una mecánica de juego interesante En el que aparte de estar en un dojo sensual Pasaremos entre puertas Que cambiarán completamente la perspectiva del juego Con mirar el gameplay Se dan cuenta de que es un juego de plataformas Y un poco de puzzle Así que si les gustan los juegos así Sin dudas deberían descargarse este ¡Suscríbete al canal! Número 7 Tactical Assassin Con la reciente salida del Sniper Elite 4 Tactical Assassin viene como anillo al dedo para los gamers del mundo Este es un juego en el que tomaremos el papel de un francotirador Un vil sicario que tendrá que cumplir una serie de objetivos Y asesinando a los miembros de una mafia Es un videojuego con excelente calidad Varias y entretenidas misiones En verdad que para pasar el rato Este juego está más que bien Ciertamente recomendado Ya vimos a youtubers como Fernan Flow Intentando vencer a este título Pero ¿No será que Fernan Flow es un puto? ¿Y solo tú tienes la habilidad que se requiere para vencer este juego? Ok, no El juego más difícil del mundo Se lleva a la sexta posición del top Y es básicamente eso El juego más difícil que te hará quemar tu casa Y violar a tu perro Bueno Al menos a mí me pasó eso ¿Qué? Papus, este juego es genial Y seguro te quedarás muy viciado intentando superar los niveles Es un cago de risa Pero mientras te ríes Vas a llorar de rabia All around me are familiar faces More now Sí, los juegos de antes eran muy difíciles Pero este ya se pasa de verga Pasar al primer nivel es un milagro Completar el juego Imposible Bueno Ya queda a criterio de cada uno Si este juego es más que difícil que el anterior Sin embargo Este está en un peldaño más alto Porque por lo menos tiene gráficos Y más variedad en la jugabilidad Además Es un juego de BBC Butthead ¿Recuerdan ese show? Yo no Como sea chicos Este juego está buenísimo También es un juego largo Por lo que Unas cuantas horas de diversión Ya tienes asegurada Muy recomendado Número 4 J-Walking Viral Este es un jueguito En el que tendremos que cruzar la calle Siendo un stickman Pasar la primera carretera es suerte Pasar la segunda Ya güey Por favor Idiota Tienes los huevos que se requieren Para superar esta simple Pero a la vez Complicada tarea Nada más que decir Es un juego estupendo Y súper entretenido Que sin dudas Se merece esta posición En el top Número 3 Gumblood Este es un excelente minijuego En el que seremos partícipes De un duelo Aquí tendremos que colocar El cursor sobre el tambor De la pistola Y podremos desenfundarla Cuando la cuenta regresiva Nos lo permita Es un juego buenísimo Entretenido Con esa hermosa dificultad progresiva Que además cuenta con niveles Tipo bonus Nada más que decir Un título Maravilloso 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 Nos encontramos nada más y nada menos que al clásico Prince of Persia, el tradicional de todos. El jugador debe guiar al protagonista afuera de la mazmorra hasta la torre. Para hacerlo, deberá superar trampas y luchar contra espadachines hostiles y candentes. El juego se divide en 12 niveles. Para completar el juego, hay que completar los 12 niveles en una sesión. Otro juegazo clásico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no habrá por qué temer, ya que tendremos a nuestra disposición una chida cantidad de armamento. Habrá tanto bichos robóticos como imponentes jefes. Sin dudas, tienes que bajar este juego, ahora mismo. ¡No tiene pérdida! ¡Recomendadísimo! Y bueno chicos, espero que les haya gustado el top del día de hoy. Fue un top bastante excitante para mi opinión. Espero que a ustedes también les va a gustar y se van a cagar de risa como yo. Recuerden suscribirse al canal de Lucas Melor y si quieren pasar por el mío, pueden comentar lo que sea. Menos spam hijos de... ¡Ahí nos vemos! Amigos míos, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado mucho, y de haber sido así, un me gusta de tu parte sería delicioso. Bien, y ahora, quisiera mandar saludos, a la gente que compartió mi video anterior y me mencionó. Un abrazo para... Facu, Aaron Taylor, Rafael, Juan Jokuleno, Agustín y Miguel. Y bueno amigos, nos veremos en la próxima, se despide de ustedes, Lucas Melor. ¡Adiós! Número 1. Kaka Rieger. Damas y caballeros, con ustedes, el FPS que pesa menos de un megabyte. ¡Adiós!